Bueno amigos, yo soy Fersabar y hoy les tengo un nuevo video para el canal. El día de hoy estoy con el Honor X8A y hoy vamos a aprender algunos tips, algunos tricks, algunos trucos para poder sacar el máximo provecho a este teléfono. No son los mismos que hice en el Honor X7A, así que son diferentes y te recomiendo verlo. No te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí tengo el Honor X8A, aquí está este teléfono de Honor. Y hoy vamos a aprender algunos tips, algunos trucos para poder sacar el máximo provecho a este teléfono de Honor. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es alargar un poco la vida útil de nuestro teléfono, sobre todo en la batería. Y lo que voy a hacer aquí es ir a donde le dicen más conexiones dentro de los ajustes. Aquí voy a ajustes, más conexiones y por aquí voy a buscar la opción que dice impresión. Como ustedes pueden ver, casi todos los teléfonos traen esta opción siempre activa, no sé por qué, pero siempre están buscando impresoras. Como ustedes pueden ver por aquí. Y lo que voy a hacer en este caso es desactivar para poder ahorrar un poco más de batería y que esté desactivada esta opción de estar buscando impresoras de modo inalámbrico. Ahora lo que voy a hacer es desactivar la opción que dice Google Discover. Y ahora lo que voy a hacer es desactivar esta opción que me aparece el Google Discover, como ustedes lo pueden ver. Solamente deslizando hacia acá ya me aparece esta opción. Por lo general tengo aquí mis aplicaciones, pero ya no quiero esta opción. Si tú eres de estas personas que no quieres esta opción, pues lo único que tienes que hacer es ir a ajustes. Luego vamos a la opción donde dice pantalla principal y fondo de pantalla. Y por aquí donde dice ajustes de pantalla nos va a aparecer la opción que dice Google Discover. De esta manera yo lo voy a desactivar. Y ahora cuando salga e intente deslizar hacia aquí, se van a dar cuenta que ya no tengo el Google Discover corriendo en segundo plano. Algo interesante que nos pasa también cuando tenemos dispositivos celulares y prestamos a alguien, es que cuando nos lo entregan ya está todo desordenado. Íconos por aquí, por allá, todo desordenado. Entonces, ¿cómo puedo hacer para bloquear mis íconos y que cuando presto mi teléfono no me entreguen con los íconos desordenados? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ajustes pantalla principal, ajustes de pantalla principal y vamos a ir a la opción donde dice bloquear diseño. De esta manera bloqueando el diseño ya no van a poder modificar nuestros íconos. Como se dan cuenta, ya no se pueden mover. No los puedo mover. De esa manera voy a tener mis íconos muy bien arreglados y sin que nadie los esté moviendo. Excelente. Pero como necesito hacer más trucos, yo lo voy a desbloquear en estos momentos. Así que solamente voy aquí, ingreso ajustes de pantalla principal y voy a desbloquear ese diseño. Tú déjalo bloqueado. Y algo más que nos permite los teléfonos de Honor es ahora tener las super carpetas. Es que nos vamos aquí y hacemos algún tipo de carpeta en nuestros dispositivos de Honor, como tú puedes ver. Y una vez que tenemos la carpeta, sí podemos mantenerlo presionado y utilizar la opción que dice agrandar. Cuando lo hacemos tapas allí, mira la carpeta que tengo. Está enorme y le va a dar un diseño más bonito a tu teléfono. De esa manera puedes organizar tus aplicaciones más importantes y donde solo te alcanzaban cuatro aplicaciones, ahora te pueden alcanzar hasta nueve aplicaciones y con un diseño súper interesante. Vamos con el siguiente truco. Y ahora es que cuando tú entras a los juegos, por lo general el teléfono trata de mantener un modo equilibrado entre el desarrollo del teléfono y tu juego. Pero si vamos aquí a la opción de batería, nos vamos a dar cuenta que tenemos la opción de modo de máximo rendimiento. Cuando tú activas esta opción de aquí de arriba, de modo máximo rendimiento, el teléfono va a optimizar para que la aplicación que estés tú ejecutando vaya lo mejor y saque el mayor provecho al procesador. De esa manera tu teléfono quizás caliente un poquito más, pero vas a tener todo el poder del procesador corriendo al máximo. De esa manera también quizás la batería se te agote un poco más rápido, como tú puedes ver aquí me sale que solamente me duraría 10 horas más, pero si lo pongo en el modo de ahorro de energía me duraría hasta 13 horas más, casi 14 horas más. Entonces tú decides, si quieres jugar y sacar el máximo rendimiento de tu teléfono, puedes utilizar esta opción y de esa manera tu teléfono va a correr al máximo. Y por cierto, siempre nos avisa con este ícono en la parte superior. Y otra de las cosas que me gusta activar es que no podemos ver cuánto de batería nos queda, como tú puedes notar allí solamente se ve el ícono de la batería y en realidad no sé si me queda 30% o 60%. Para eso voy a ir a ajustes y vamos a ingresar nuevamente aquí a batería y vamos a buscar la opción de porcentaje de batería en esta parte. Cuando yo ingreso porcentaje de batería, lo que puedo hacer es escoger de qué manera quiero que se vea el porcentaje, si al costado del ícono o dentro del ícono. Bueno, personalmente me gusta dentro del ícono y ahora puedo saber, como ustedes pueden notar, cuánto de batería me queda. En este caso me queda 48%. Otra de las cosas que me gusta modificar en el teléfono es que cuando yo abro un juego, por lo general me aparecen bordes negros, como tú puedes ver. No me aparece el juego en tamaño completo, sino que me aparece con los bordes. ¿Cómo lo puedo modificar? Es bastante sencillo, para eso voy a salir del juego. Vamos aquí a donde dice ajustes, luego vamos a donde dice pantalla y brillo y una vez que estamos aquí vamos a ir a la opción donde dice más ajustes de pantalla. Ingresamos aquí y vamos a ir a la opción donde dice visualización en pantalla completa. Y aquí me van a aparecer las aplicaciones que por lo general no se ven en pantalla completa, sino que tenemos esos bordes en las esquinas. Y aquí estaba el juego que abrí hace un momento, por ejemplo aquí dice Gumbout M y le doy tap allí. De esa manera, según esta opción ya debería verse en pantalla completa. Así que salgo, voy nuevamente aquí al juego y como se dan cuenta, ahora ya me aparece en pantalla completa. Si yo fuera aquí a la opción y lo desactivara, cuando yo voy a regresar al juego, voy a regresar por aquí. Creo que ya no está el juego, se ha modificado, pero ingreso y se van a dar cuenta que ya me aparece nuevamente la opción de pantalla con bordes negros. Ahí ustedes pueden elegir la opción que mejor le va. Yo creo que todos van a activar esta opción para que puedan reproducir todo el contenido, todos los juegos, todas las aplicaciones en pantalla completa. Ahora otra de las opciones que solemos activar aquí en los teléfonos de Honor es lo siguiente. Vamos a ajustes, vamos a ir a la opción donde dice accesibilidad. Aquí hay funciones de accesibilidad y es para activar algunos gestos. Por ejemplo, vamos a donde dice gestos. Si no lo vieron, acceso directos y gestos. Una de las cosas, por ejemplo, es el primero que dice asistente de Google y es que cuando yo mantengo presionado ese de que tengo el Google Assistant. ¿Cuál es el precio del dólar hoy? Y ahí me da el resultado. Bueno, no se escuchó porque lo mantuve presionado mucho tiempo, pero es solamente mantenerlo presionado unos dos segundos. Uno, dos. ¿Cuál es el precio del dólar hoy? Un dólar estadounidense equivale a tres. Y ahí como ustedes pueden ver, tengo el Google Assistant. Si tú no quieres tener con este botón, allí lo puedes desactivar y no hay ningún problema. Luego tenemos el hacer captura de pantalla. Y vamos aquí y te das cuenta que me aparece solamente la primera opción. El hacer captura de pantalla con el doble nudillo. Y de esa manera haces una captura de pantalla. Es bastante sencillo aquí en los teléfonos de Honor. Me aparece la opción de deslizar. Solamente la primera vez me aparece este mini tutorial. Luego hago una captura de pantalla y no hay ningún problema. Y ahora sí puedo hacer captura con doble NAC, con doble toque y deslizarlo sin ningún problema. Pero aquí me aparece otra opción que dice captura con tres dedos. Y esta opción yo la puedo activar, como ustedes van a ver aquí. Y ahora puedo hacer capturas de pantalla deslizando tres dedos de arriba hacia abajo. De esta manera. Y ya tengo una captura de pantalla utilizando los tres dedos de arriba hacia abajo. Por cierto, de todas maneras sigue vigente el volumen abajo y el botón de encendido y apagado para hacer captura. Si tú eres de los más tradicionales y quieres seguir utilizando. Ahora tenemos la opción también de grabar pantalla. Y esta opción tiene también un shortcut, unos gestos. Y es haciendo doble tap con dos nudillos. Aquí yo voy a activarlo. Y haciendo doble tap con doble nudillo voy a iniciar una grabación de pantalla súper rápido. Por ejemplo, doble tap. Y aquí la primera vez me solicita algunos permisos. Le voy a dar aceptar, aceptar. Y también me va a aparecer este mini tutorial que le voy a dar en aceptar. Solamente la primera vez. Y aquí ustedes pueden ver. Tengo en color azul el micrófono. Si yo lo desactivo voy a tener la captura de pantalla pero desactivado el micrófono. Y para terminar la captura solamente hago tap en los segundos que aparecen que estoy grabando. Voy a hacer nuevamente para que se den cuenta que ahora ya no me va a aparecer ningún permiso. Y me va a aparecer aquí la captura de pantalla con o sin micrófono sin ningún problema. Está bastante útil para poder hacer capturas súper rápido. Muy bien, los últimos gestos es levantar el teléfono y activar la pantalla. Personalmente no me gusta. Y el último es para girar el teléfono hacia abajo y desactivar el sonido cuando nos estén llamando. Personalmente solo presiono el botón de volumen abajo y la llamada hace silencia. Otra de las cosas y la última es que con los teléfonos de Honor ahora nosotros tenemos activo la multitarea. Y es aquí una barra con muchas aplicaciones más para que nosotros podamos utilizarlo como acceso directo. Por ejemplo voy a agregar YouTube y cuando yo haga tap aquí voy a tener YouTube en ventana flotante. Por aquí voy a ingresar al canal y ustedes van a ver que cuando yo reproduzco un video, vamos a reproducir por ejemplo este penúltimo video. Y aquí se van a dar cuenta que yo lo puedo tener en ventana flotante. Cuando hago tap aquí en la línea yo puedo minimizar o lo puedo cerrar sin ningún problema. Y también lo puedo redimensionar chicos. Así de esta manera lo puedo redimensionar y lo puedo poner en ventana completa pero minimizada. Y de esa manera voy a tener incluso varias aplicaciones flotando. Solamente tenemos que deslizar de una esquina hacia el centro y mantenerlo presionado por algunos segundos. Y ahí ustedes pueden ver y aquí en permitir y lo voy a hacer tap aquí en minimizar. Y ustedes pueden ver que ahora tengo dos aplicaciones. Muy bien, me sale la primera vez este pequeño tutorial. Pero aquí yo voy a tener dos aplicaciones en la ventana flotante. Tanto YouTube como el administrador de archivos. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo por aquí al costado. No te cuesta nada pero me ayuda mucho y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fuerza Vala. Chau, chau.